Sangre en los surcos de su imaginación Johanna sale del profundo desván Píceles místicos esbozan color Sigue la ruta sin un punto final en torno a Dylan Cambios de guardia, tres ángeles son Tiempos de cambio con el viento al sur John Wesley Jardín reclama su honor El mensajero, el ladrón y el taurro en torno a Dylan En la talaya, el bufón y el chacal Un gran misterio, su desolación La fuerte lluvia y las tormentas están Lavando huellas que pisó Javis Brown en torno a Dylan Piedras rodando tras el huracán En la autopista a la puerta del Edén Vagabundos trovadores están Buscando credos a lo largo de un tren En torno a Dylan Los blues de Memphis, el cuero español Por siempre joven nunca digas adiós La pandereta que el destino giró La lluvia fuerte que por fin llegó en torno a Dylan La lluvia fuerte que por fin llegó en torno a Dylan Ya en torno llega Judas predicador Y sonarán campanas de libertad Cuatro elementos con el viento vendrán En cada paso una nueva verdad en torno a Dylan Girando siempre larga ruta tras él Le acompañan ecos de tempestad Los viejos blues de Bling, Bling y Bacter Páginas que ya quedaron atrás en torno a Dylan En su ruta no hay un punto final Día tras día nuevo Día tras día nuevo eco en su voz Dí dos historias en su diapula Siempre presente en la Icaro Livingstone En torno a Dylan En torno a Dylan En torno a Dylan